Bienvenidos a Stable Fusion Español y si, ha llegado el día, en realidad fue ayer, la poca cantidad de hype la cual tengo con este modelo De hecho, ni siquiera gente hace falta que rellenen todo esto porque obviamente, obviamente en donde podíamos tener Stable Fusion 3 si no es en Civitai Ya acá, The Ali, que ahora tiene cara de hombre, no subió el modelo y miren el bolonki que tienen para descargar Sinceramente hice este video para avisarles que salió Stable Fusion 3, obviamente, y para decirles que vayan y lo descarguen de acá Ni siquiera se molesten en darles su mail a la gente de Hugging Face, si ya lo hicieron, háganlo, qué sé yo Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero fíjense que ya lo pueden empezar a descargar de acá Y ya vean la cantidad de cosas que hay, quiero leer en sus comentarios, número 1, el nivel de hype Número 2, sus protestas, o no, o su conformidad con respecto a esto Bien, porque ahora vamos a ir, acá en la página de Civitai, por eso es al dope que vayan acá, la de Hugging Face Si se descarguen o no, explican una miércoles, ¿no? Tienen algo que se llama SD3 Quick Start Guide Así como les dije en su momento en los videitos sobre Stable Fusion 3, sí, obviamente lo van a descargar y no lo van a poder ejecutar en Automatic 11 Por el momento no se puede, yo sí voy a sacar el video cuando se pueda, porque en el único lugar en donde se puede correr es en ConfiUI ConfiUI es excelente, pero son muy pocas personas las que lo usan Bien, y hacer un video para explicar que tienen que pegar todo este tipo de kitombos me parecía poco necesario Porque pocos de ustedes lo van a usar y además los que lo usan son muy, muy, muy buenos Y ya tienen el know-how suficiente como para poder usar este tipo de modelos, ¿no? Pero vamos a, vamos al importante, de hecho acá lo dice Fíjense que la gente de estabilidad de la EA no tuvo mejor idea en el universo que lanzar 253 millones de archivos Uno de ellos es el SD3 Medium, Safe Tensor, ¿bien? Que obviamente no te va a servir para un pomo, ¿sí? Porque no incluye el text encoder Entonces se les ocurrió decir, bueno, vamos a sacar este que es el TXXX o XXXT5-20830 Que contiene el TXXXXL, ¿sí? Y después el Incluble Clips que contiene todo lo necesario excepto el TXXXL ¿Para qué miércoles me das todo esto? No tengo ni idea, ¿sí? O sea, me das un modelo que no sirve Un modelo que en teoría sí sirve Y otro modelo que sirve pero que no tiene una parte Pero que... Que necesita pocos recursos pero que no tiene el TXXXL Y entonces, ¿para qué miércoles me lo das? ¿Sí? A todo esto, a todo esto, fíjense que el SD3 Medium que no nos sirve pesa 4 GB Nos vamos acá, ¿ven? Al Medium Incluble Clips pesa 5 GB y pico, ¿sí? Que, como dijimos Como dijimos, este pesa 5 GB y pico Pero, eh, no tiene este encoder Y el que tiene el encoder, ¿cuánto pesa? Esa, 10 GB, ¡vamoo! Bien, estabilidad de la IA Bien, estabilidad de la IA Tremendo, tremendo Entonces, si nos vamos un poquito más acá Acá nos explica Mirá, capo Pégate los archivitos que sirven, ¿sí? Uno o el otro O sea, clavate 15 GB tranqui 100-120 En la carpeta de Chainphone De Checkpoint de Confuby No es muy difícil, ¿no? Hay una ciencia En esto Pero si no te querés descargar estos ¿No? Descargate que pesa menos Y descargate los text encoder Resale a 400 millones de dioses Bien, y pégalos en esta carpetita que dice Clip Bien Y pega el checkpoint En Checkpoints Y después descargate esta imagen ¿Sí? Que va a ser la que te va a hacer el workflow espectacular De la no sé qué, de la no sé cuánto Yo la verdad posta Leo sus comentarios Porque yo no puedo creer Ya con el XL Tienen algunos videos míos Vayan scrollen para abajo En los 155 millones de videos Se los dejo por acá Si lo encuentro En donde decía que XL era una... No era muy bueno, ¿no? Ya la habían dado mal con 12 GB de modelo Por suerte la comunidad encontró la forma de achicarlo ¿Sí? Genial Pero esto O sea Esto 30 millones de archivos Un quilombo Astrológico Que tenés dos tipos de cosas Pará O sea Les soy sincero Tengo más hype Porque venga Pony 7 Que por esto Obviamente Obviamente No se hagan ilusiones Si Van a aparecer A partir de hoy Seguramente Hoy Ya van a aparecer Modelos Fightuneados Con Stable Division 3 Que va a ser Alguien que quiere primerear Y va a entrenar Tres imágenes Nada más Y va a decir Mirá Esto está fightuneado Esto está fightuneado Pero la verdad 0 0 O menos Menos 20 De hype Con respecto a esto Más todavía Con lo que acaban de hacer Y más con todos los problemas Que tienen En esta habilidad de la IA Y obviamente Si van y scrollean Para abajo Van a ver Las poco Sorprendentes Imágenes Que crea Este Buildy Fusion 3 Divino Esa mano Espectacular La cara de plástico De la chica Igual que pasaba Con el XL Bien O sea Miren la mano De la chica No solucionaron El único problema Que tenían que meter Los muchachos Si aparecen Con mejor Tono de piel Y después Bueno Están en la interpretación Obviamente Que posiblemente Sea un poquito mejor Que la de XL Pero todavía No explotamos XL Y ya estamos Con esto ¿No? Hay que ver Hay que ver Seguramente El tiempo Dirá La comunidad Mejorará Esta increíble Cantidad De archivos Que tiene Y entenderemos Y entenderemos Como se usa Este Buildy Fusion 3 Pero La verdad Que tengo Muy poco hype Por esto Y fíjense Que obviamente Las imágenes No son nada Del otro mundo Es bastante Más de lo mismo Si Con Manos como siempre Mal hechas Como acaban de ver Así que bueno Déjenme Los comentarios Por favor Póngame El numerito De nivel De hype Si quieren Bien Y déjenme Los comentarios Si alguno Lo está usando Yo voy a esperar Que aparezca Automatic Enlevenen Les daré El tutorial De cómo usarlo En Automatic Enlevenen